esta bestial que tú caminas y te comen las aplicaciones, las aplicaciones se van detrás de ti, tienes que ponerla de nuevo y te lajo, ahí lo están viendo eso está bien bueno entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a probar cómo podemos hacer ejercicio al aire libre con esto porque descubrí una aplicación que está muy buena para hacer todo tipo de entrenamiento ya sabe que queremos quemar grasa, crear masa muscular o mantenernos lo que sea que queramos lo vamos a poder hacer y lo mejor de todo esto es que con este tipo de dispositivos pues vamos a poder hacerlo donde querramos, acá estamos en un ambiente donde es de noche pero si yo quiero ahora mismo es de día entonces el primer ejercicio que... el primer ejercicio no, vamos a probar la aplicación que se llama Kouchi y con Kouchi podemos hacer diferentes entrenamientos como ven aquí, tenemos full body vamos a quitar la cámara, la pantalla delante de Yanet que me está grabando aquí de frente y podemos hacer como ven suspensión, challenges, gain muscle, con care of the calisthenics o lose weight y podemos generar nuestro propio entrenamiento, eso está genial entonces vamos a hacer un poco de calisthenics, calisthenics porque estamos aquí y vamos a hacer upper body entonces le damos start workout, funcionar y como ven aquí tenemos el muchachito que nos está diciendo cómo hacerlo y si le damos acá por ejemplo el tipo está aquí ahora mismo ok y lo puedo mover a donde yo quiera y es una representación bien buena del ejercicio que vamos a hacer ok Resume ok y como ven simplemente tengo que hacer lo que el tipo está haciendo y ahí me fijo en lo que él está haciendo y es bien sencillo ok y ahí podemos ver que cambiamos de ejercicio, hacemos el tipo acá y podemos hacer el mismo ejercicio que él está haciendo aquí ok bien sencillo damos skip porque en verdad jumping jacks no quiero hacer calentamiento porque ya hice calentamiento ok que este es el calentamiento, ahora vamos a hacer un poco de planchas ok, podemos hacer planchas también y aquí está el muchachito que nos está diciendo cómo hacerlo nuestro propio entrenador, yo no voy a hacerlas así, yo las voy a hacer normales porque tenemos la suficiente fuerza o sea eso está muy bien ok y podemos ponerlo donde él quiera incluso mucho más grande la pantalla ahora vamos a hacer un poco de abdominales y ya no vamos a salir mente aquí le podemos dar pausa ok lo podemos pausa aquí le dimos pausa y lo que vamos a hacer ahora podemos hacer el Deb implantarse veras iguales es que vamos a abrir por ejemplo la aplicación de safari para poner un poco de música antes de vamos a poner acá en youtube, vamos a poner la aplicación por acá y vamos a buscar a música y acá tenemos nuestra música y vamos a seguir entonces haciendo nuestro entrenamiento que seguimos con abdominales vamos a proceder con launches y ahora si queremos porque no queremos estar aquí, se está haciendo de noche, no quiero que sea de noche vamos a elegir un ambiente en el que queramos ponernos ok Joshua Trujillo ven y ya estamos completamente en otro lugar, aquí vamos a darle skip porque no tengo el pull up y vamos a proceder con hindu push ups ok acá tenemos nuestra música y estamos aquí en este y si queremos sumergirnos un poco más en el desierto del Joshua Desert pues aquí estamos os como ven ... acá tenemos nuestro entrenador, lo vamos a poner acá como ven tenemos mucho entrenamiento, aparte de eso no tengo acá para hacerlo, pero está muy bueno porque lo podemos hacer en casa y como ven yo ni siquiera estoy en casa, estoy en el medio del desierto, esto es bien brutal del otro mundo, ahora podemos elegir venir aquí ahora y podemos cambiar el lugar donde estamos, vamos a hacer que sea de noche y nos hicimos de noche y si no pues podemos elegir incluso vamos a darle y vamos a irnos el medio de la nieve porque eso es lo que queremos hacer ahora y además de eso vamos a hacer que sea de día porque no quiero estar de noche y estamos en el medio de la nieve en yosemite ok estamos en california ahora mismo esto está brutal y yo sé que ustedes lo están miren esto señores miren esto estamos entrenando en el medio de la nada ahora mismo ok y podemos hacer un poquito de plancha si podemos hacer plancha y como ven no se caen no se te caen de la cabeza, no se mueven ok porque este strap que tengo ahora mismo no permite que se muevan como ven a veces también se pierde un poco la imagen que estamos viendo independencia de la altura a la que estemos, tenemos que mantener todo en esta altura para que se pueda ver la imagen que estamos viendo acá y como ven se mueve, el cielo se ve, todo se ve y vamos a parar el entrenamiento porque no podemos seguir solamente una prueba para que ustedes vean todo lo que se puede lograr con esto ok y vamos a reducir ahora la inmersión que tenemos y ya podemos ver el lugar donde estamos exactamente de que están con la cámara frente a mí tiene un movimiento en la cabeza que no hace que funcione bien ahora lo que sí se nos queda atrás es el audio de youtube que miren donde está simplemente lo voy a grabar y aquí está no importa lo lejos que estemos es bien bien fácil el hecho de que lo podemos poner aquí mismo donde estamos no importa si nos alejamos o no ok y aquí está el botón de skip así es así que está ahí ok pero para correr no sirve ok como ven no sale el cartel de que se está moviendo muy rápido y se desajusta completo no tiene sentido correr con esto